El vestido viene escondidito, tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Yo te vivo aquí bajo la cama, cada madrugada queda desistido Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo escrito yo en mi paso la primera hora de aquella mañana Tengo el mundo de mi vida, se vengan con el rasgo que siempre va a regalar Tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de que tu eres, el tiempo no ha cambiado Que por tu ser amor y que al vuelo vino Seré tu luz, seré un cristal, una parola que se empieza a pasar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes Pasteur Xã coming down No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar No hay que mariposa la estrella volar, que vienes sola y no solita se va a regalar ¡Caer, caer, 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 caer!